Comandante Camilo Ortega Saavedra Presente, presente, presente La mañana de este domingo 26 de febrero la Juventud Sandinista 19 de julio rindió homenaje al Comandante Camilo Ortega Saavedra apóstol de la Unidad Sandinista al conmemorarse 45 aniversarios del paso a la inmortalidad llevaron serenatas y colocaron ofrenda floral en el monumento ubicado en el cementerio general en Managua El Comandante Camilo Ortega asume el desafío y un día como hoy entrega su vida para defender la causa popular para defender la causa del proletariado la causa de este pueblo que un año después conseguiría su libertad El Comandante Camilo Ortega al igual que el compañero Leonel Rugama gozó de la tierra prometida en el mes más duro de la siembra sin más alternativa que la lucha y muy cerca de la muerte pero nunca del final porque el Comandante Camilo Ortega es uno de esos muertos que nunca mueren Comandante Camilo Ortega Saavedra Presente, presente, presente Venimos ante estos campos santos campos santos que descansan no solamente la memoria o el sagrado cuerpo del Comandante Camilo Ortega Saavedra también descansa la memoria de sus padres sus padres que también son la representación de la unidad la unidad por amor hemos entregado ofrendas, hemos entregado flores donde la juventud una vez más en cada uno de los espacios rindiendo homenaje a nuestros héroes y mártires Asimismo autoridades de la Alcaldía de Managua con todo su consejo municipal también colocaron ofrenda floral en homenaje al Comandante Camilo Ortega Saavedra Todo el pueblo realmente honramos a héroes y mártires como el Comandante Camilo Ortega Saavedra un referente de la unidad del Frente Sandinista para hacer posibles las transformaciones que nosotros estamos viviendo el día de hoy tuvieron que haber hombres y mujeres valientes desinteresados, entregados a esta revolución para conquistar la paz que nosotros respiramos la armonía en nuestro país por eso que lo recordamos con mucho cariño con mucha admiración, con mucho respeto pero sobre todo el compromiso de nosotras la militancia, la generación actual es la continuidad de esta revolución es el fortalecimiento de nuestra paz de nuestra unidad como Frente Sandinista como pueblo de Nicaragua para que continuemos respirando esta paz, esta armonía pero sobre todo estas transformaciones de bienestar y seguridad para nuestro pueblo de igual manera altos mandos de la Policía Nacional rindieron homenaje al Comandante Camilo Ortega Saavedra honor y gloria al Comandante Camilo Ortega Saavedra honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria apóstol de la unidad sandinista unidad de la que nuestro Comandante Daniel constantemente nos recuerda esa necesaria unidad que es garantía de la victoria y la defensa de la paz, la tranquilidad y la seguridad es parte de ese histórico y valioso legado del ejemplo heroico del Comandante Camilo Ortega Saavedra por eso hoy Policía Nacional ha venido a rendir honores al Comandante Camilo Ortega en este sitio que representa un sitio donde permanecerá eternamente pero el sitio donde permanece es en nuestra conducta, nuestra actitud nuestro compromiso nuestros corazones nuestras conciencias revolucionarias y evolucionarias para seguir adelante construyendo la Nicaragua que soñaron nuestros héroes y mártires y por la cual ofrendaron su valiosa vida para que sigamos adelante Kenia Doña Multinoticias Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con y